saludos mi gente esto es de aquí sin filtro yo soy tony acevedo recuerda suscríbete a este canal dale like compártelo y dale a la campanita para que reciban notificaciones cuando subimos contenido nuevo seguimos con nuestra serie hoja de ruta en la que como le hemos dicho antes hemos invitado a los diferentes candidatos a puesto electivo en este caso la alcaldía en utuado y lo que queremos que ustedes tengan la oportunidad de escucharlos estamos a pocos días de las elecciones hay personas que todavía están como que medio indecisos y creo que quizás al escuchar a los deponentes pueden tener una idea o aclarar sus ideas y tomar una decisión sabia porque si hay que salir a votar pero si hay que salir a votar sabiamente hoy nos acompaña maritza feliciano jordán del movimiento victoria ciudadana y es candidata a alcaldesa bienvenido maritza muy buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad y poder comunicarle al pueblo mis propuestas maritza eres conocida como una defensora del ambiente y también apoya mucho la agricultura si si le parece podemos empezar por ahí por ese tema porque sé que es un tema que le gusta mucho así que vamos a hablar comenzar con eso con agricultura y el ambiente como no yo me siento muy privilegiada porque yo vengo de una familia de ingenieros agrónomos en su mayoría mi papá fue ingeniero agrónomo trabajó toda su vida en el departamento de agricultura y se dedicó más bien a orientar a los agricultores que para aquel tiempo muchos de ellos no tenían los papeles en orden y él siempre tenía la preocupación de la persecución hacia el agricultor con relación a la finca y ayudó a muchas muchos agricultores a poner los papeles al día por parte de mi mamá mis tíos en su mayoría profesores ingenieros horticultores se destaca Jaime Jordán Molero que fue el primer rector del recinto de Utuado de la universidad de aquí de Puerto Rico y todos tenemos en común el amor a la tierra porque yo siempre he dicho que si nosotros no amamos la tierra no tenemos futuro y entiendo que hoy en día se depende tanto del exterior teniendo una isla de clima tropical donde se puede cosechar y no tenemos que depender de nadie soy ambientalista porque considero que cuando se protege al ambiente se protege a las personas y estuve activa cuando se trató de imponer el gasoducto en la región central y tuve el privilegio de estar trabajando con profesores ya fallecidos como Aristides Rodríguez un gran historiador, excelente ser humano, conocedor de toda la historia de Puerto Rico y también con Miguel Báez que fue otro profesor y lo más bonito de todo eso fue que había habíamos personas de todas las ideologías con el mismo fin de que no se colocara una tubería que no solamente iba a destruir el ambiente sino que ponía en peligro a la población y creo que todo ser humano tiene que proteger el ambiente y más ahora que tenemos el calentamiento global podemos entender que de Marisa Feliciano llegar a la alcaldía va a ser, va a legilar y hacer gestiones precisamente en defensa del ambiente es correcto, yo llevo 44 años de educadora le he enseñado siempre a los estudiantes, soy maestra de matemáticas pero le he enseñado a mis estudiantes que uno tiene que proteger el lugar donde se vive que nosotros tenemos que estar agradecidos por vivir en esta isla que aunque pequeñita es grande en tesoros ambientales y me preocupa porque ahora con la política de privatización donde los desarrolladores van por encima de la población y donde se criminaliza a todo aquel que proteja el ambiente pues yo tengo que enseñarle a mis estudiantes que aquí es que viven que no se tienen que ir a ningún otro sitio pero que tienen que proteger el lugar donde se vive y ahora mismito hay varios proyectos que el pueblo no los conoce que tienen que ver con el centro de la isla y ponen en peligro no solamente el ambiente sino a la población y tristemente en Utuado lo que se van a afectar son nuestros acuíferos y un país que ya en muchos lugares se carece de agua pues entonces nosotros tenemos ese peligro que no lo van a traer ahora porque vienen las elecciones y no les conviene alborotar a las personas pero que yo como persona que en realidad me preocupo y quiero que la gente sepa por eso es que hay que saber votar porque estos que están no les importa al pueblo lo que les importa es cómo sacar dinero quiero decirle que yo estuve hablando con unos jóvenes y yo estoy en contra de la extensión de la PR10 tenemos unos acuíferos que son los que suplen de agua al superacueducto los estudios por personas reconocidas ingenieros que trabajaron en el Departamento de Transportación y Obras Públicas han señalado que no hay manera de construir puentes en 7.5 kilómetros de carretera y que los sedimentos no hay manera de donde depositarlos pues yo soy fiel defensora y no soy de palabra nada más soy de acción así como estuve todo el tiempo visitando comunidades para que no se dejaran expropiar cuando lo del gasoducto puede estar segura que la primera seguro que la primera que va a estar allí defendiendo al pueblo para que eso no ocurra es esta servidora interesante en el tema de quedándonos en ese primer tema de agricultura ¿cuáles son las propuestas? estamos en la zona central que es zona agrícola hay que ayudar a los agricultores ¿qué piensa Marisa? ok primero que nada nuestros agricultores han perdido todos los incentivos ningún alcalde ni esos que dicen que van a trabajar con la agricultura que han habido administraciones tanto PNP como populares ninguno le ha le ha dado la ayuda a los agricultores lo primero que hay que hacer es educar en varios países se educa a los niños desde temprana edad para que le tengan amor a la tierra pero a esos niños se les lleva a campo abierto para que puedan por primera vez ver cómo se trabaja la tierra entonces nosotros tenemos aquí en Utuado gran parte de los agricultores son de edad avanzada en estos meses que tanto esta servidora como los candidatos asambleístas hemos caminado por los diferentes barrios hemos visto personas que dicen yo toda la vida fui agricultor lo que pasa que ahora no tengo ni la juventud tampoco tengo la ayuda ni tampoco tengo las personas que me quieran ayudar ¿por qué no enseñarle a nuestros jóvenes y dar en parte de nuestras clases? unas sobre agricultura pero que sean laboratorios en los campos que esos jóvenes puedan ir y se les da una nota pero no solamente eso contribuyen a que esas fincas sean trabajadas yo quiero decir que es lamentable que nosotros tengamos un recinto de Utuado con 118 cuerdas sin sembrar entonces nos dicen que hay una matrícula bien bajita pero si lo que sucede es que no se le están dando los laboratorios a los jóvenes entonces ¿cómo podemos hacer que la matrícula suba si en realidad no se le dan las clases a los estudiantes como se debe? y no es culpa de los profesores eso es administrativo entonces a mí siempre me han dicho que a mí me gusta decir las cosas pero como profesora tengo que ser respetuosa de lo que digo y también tengo que señalar lo que no está bien hecho Utuado está en el estancamiento porque no tenemos personas que estén por el pueblo están por ellos mismos y hay que poner la voz y la acción escuchando lo que está mencionando ahora puedo entender que que va a ser una fiel defensora de la permanencia de la Universidad de Puerto Rico y los programas agrícolas dentro de ella es correcto lamentablemente nosotros no nos damos cuenta que tenemos un tesoro el recinto de Utuado es un tesoro y no tenemos administrativamente una persona que podamos decir que es agricultor porque el que está en realidad no es agricultor lo que tiene es un doctorado si no me equivoco en en empresas empresarial y yo entiendo que aquí hay mucha calidad de personas con el expertise para ocupar un puesto que podría elevar a la universidad al recinto de Utuado a lo que merece me dio mucho mucho coraje me enojé mucho cuando supe que a Ana G Méndez le iban a permitir lo de veterinaria cuando el mejor sitio lo teníamos aquí en Utuado pero siempre he dicho que hay agendas escondidas ya puede que haya por ahí que diga nosotros ya tenemos a quien venderle el recinto de Utuado yo hice unas expresiones así por las redes y el rector Tapia hizo un escrito de mi persona y diciendo que yo estaba inventándome las cosas cuando vino lo de la consolidación de los recintos del de Utuado el de Arecibo y el de Aguadilla pero lo que no me dejo expresarle al pueblo el rector es que si mis palabras no eran las ciertas porque entonces los delegados de Arecibo fueron a donde yo trabajo para decirme que ya las cartas e inclusive el personal parte del personal había sido trasladado o sea uno tiene que ser serio uno tiene que decir las cosas con firmeza yo soy una persona seria y cuando digo las cosas es porque tengo la data y me reafirmo en lo que digo y es lamentable que una persona que tiene un puesto tan importante no haga valer lo que él dirige porque no solamente enaltecería la universidad sino que se enaltecería él al decir caramba que gran rector que ha puesto tan alto el recinto de Utuado wow vamos a hablar de hay muchos temas en cuanto a lo que es propuesta pero vamos a hablar sobre los temas que la gente le quiere escuchar como turismo vivienda desarrollo económico que de hecho se interrelacionan unos con otros porque si va a desarrollar turismo hay desarrollo económico ¿cuáles son las propuestas que trae Maritza Feliciano? ok voy a empezar con turismo ahora mismito el turismo podría ser mucho más favorable si las carreteras hubiesen estado en las condiciones adecuadas pero que sucede que seis meses antes se deja eso porque vienen las elecciones entonces ¿por qué el turismo no echa hacia adelante en Utuado? por eso mismo si no hay carreteras viables como puede haber turismo Utuado tiene ríos hermosos los lagos pero si usted se fija yo que me fascina caminar por por los campos y este ver las bellezas de Utuado no se les da el cuidado que se merecen usted va ahora mismito al lago Caunilla e inclusive hay partes que aparentan estar privatizadas ¿por qué? si el lago es de todos entonces esos comerciantes que están cerca tampoco se les da la oportunidad de que puedan echar hacia adelante porque lo que hacen es que se les persigue Utuado Utuado tiene belleza extraordinaria pero como le digo nosotros tenemos que cuidar el ambiente hacer viable la carretera permitirle a los comerciantes que puedan comerciar sin ser perseguidos y es un plan de trabajo donde se le tiene que permitir también a las comunidades a participar en eso mismo eso con relación al turismo estaba hablando también del casco del pueblo nosotros tenemos que embellecer el casco del pueblo algo que tengo que decir la plaza de Utuado era hermosa le colocaron unas losas color gris que no son para plaza que fue cuando estuvo el anterior o sea uno de los alcaldes Alan González y entonces se le dañó lo bonito que es lo lo tradicional lo que nos representa la plaza de mercado donde desde pequeñita yo iba porque había de todo dejaban a los agricultores todo eso se eliminó ahora queda solamente Emma que es la que vende los sombreros porque ya usted sabe que allí no hay nada más y tenemos que recuperar cosas que nos quitaron que hacían de Utuado el Utuado del ayer que todo el mundo venía a visitar vuelvo y le digo esta servidora no lo puede hacer sola por eso es que se necesita que la misma gente del pueblo aporte y que nos olvidemos de los colores si total cuando se gobierna se gobierna para todo el mundo eso es con relación a turismo vivienda aquí en Utuado empezando por el casco del pueblo hay varios edificios que están enfermos entonces tengo que referirme a la escuela Félix Seijo que fue eliminada sin tener por qué ser eliminada sin embargo el edificio que está al frente que era del fallecido doctor Vilar que aquello es un edificio enfermo eso todavía está allí pero no nos vayamos lejos las comunidades que están aquí mismito en el pueblo cuántas casas abandonadas hay entonces no se busca ni siquiera a los familiares que quedan no se trata de llegar a a unos a unas consideraciones ok si ese familiar está y no puede vamos a ver si el gobierno puede hacer algo por por tener ese lugar para que pueda ser vivienda para una persona porque hay muchas personas que necesitan vivienda y en cuanto me dijo vivienda desarrollo hablamos ya sobre turismo y está hablando sobre vivienda en términos de vivienda me imagino que que sí que hay porque lo que he escuchado es que hay muchas viviendas abandonadas que de alguna forma la idea entiendo que también es poderlas convertir en vivienda accesible accesible exactamente claro y en términos también de lo que es el casco urbano yo coincido mucho con eso porque es la presentación la gente que viene a visitar el pueblo es la presentación y todo esto como le dije amarra de alguna manera con lo que es desarrollo económico ver cómo logramos que las personas no tengan obligadamente que irse a buscar trabajo fuera sino incentivar otra cosa los comerciantes de aquí son perseguidos los que son de grandes empresas no porque ya tienen el control de la maquinaria política porque ya usted debe saber que los grandes comerciantes y los grandes empresarios son los que le pagan las campañas a los políticos el punto es el siguiente yo siempre he dicho que si la alcaldía tiene un dinero que puede ser utilizado para el embellecimiento y para restaurar lo dañado porque no se empieza ok vamos a darle la pintura a los dueños de los edificios y que ellos pongan la mano de obra porque tenemos tantos edificios despintados las aceras porque no se le puede arreglar las aceras que por cierto están en bien malas condiciones o sea el plan de trabajo de un alcalde tiene que ser presentado a la gente le voy a decir algo en mis años de vida yo no he visto un alcalde que haya pasado por Utuado que le diga al pueblo escúchenme que yo les voy a presentar mi plan de trabajo y que el dinero que yo tengo va a estar utilizado es más yo me metí en lo del contralor el actual alcalde la mayoría de los proyectos que supuestamente están planificados no se sabe ni siquiera el costo de dichos proyectos ni se sabe quiénes son los que están en esos proyectos ni se sabe tampoco si han habido subastas o no yo le digo algo yo creo en la transparencia yo creo en que el alcalde que esté tiene que estar por el pueblo y si no sirve que el pueblo mismo diga hay que sacarlo antes de de que cumpla lo que sucede es triste y lamentablemente que la maquinaria política es bien bien fuerte yo hasta ahora gracias a Dios en el movimiento Victoria Ciudadana no hay una persona que me esté diciendo a mí qué tengo que hacer cómo hacerlo primero porque yo me gusta planificar mis cosas y siempre he tenido mis planes de trabajo como educadora y si el pueblo me diera esa oportunidad yo sé que podrían contar conmigo para para muchas cosas pero siempre con la ayuda de la gente hay que darle ese poder a la gente Utuado es bien grande en extensión territorial y hay muchas personas de edades avanzadas en los campos que necesitan mejor acceso ejemplo a servicios de salud y me parece que eso amarra un poquito dos temas que son salud y transportación la transportación colectiva o algún tipo de transportación cuáles son los planes ok Utuado es el tercer pueblo en extensión territorial se creía que era el segundo pero en realidad es el es el tercero y supuestamente aquí en en Utuado hay una oficina para servicios a envejecientes esa oficina no sé cómo trabaja pero lo que me han dicho muchos envejecientes cuando vamos por los barrios es que ni sabían que existía esa oficina ni tampoco le han dado los servicios por eso yo entiendo que habiendo 24 barrios en Utuado nosotros deberíamos buscar el personal que fuese como el guía en cada una de en cada uno de esos barrios y nos dejarán saber cuáles son esas personas no solamente envejecientes sino las encamadas o con niños que tienen incapacidad porque todo eso lo hemos lo hemos visto y a gran escala y el gobierno los invisibiliza nosotros tenemos que tener unos recursos desde ya o sea desde el comienzo vamos a priorizar eso para que por medio de un análisis se busque también todos los datos sobre esas personas su dirección cuáles son aunque ahora con la ley pues no permiten que una persona sepa en realidad cuáles son las condiciones de salud pero para darle para poder darle esos servicios ahora mismo con el problema de energía eléctrica hay unos datos que el gobierno no saca cuántas personas habrán muerto por no tener el servicio eléctrico entonces siempre se se da a conocer lo positivo cuando vienen las elecciones pero si fuéramos a la realidad el gobierno no tendría ni siquiera C tendría una F de fracaso pero de fracaso y de dolor yo digo de dolor porque la población está sufriendo porque es que en Utuado hay tanta baja de población disminución de población si fuera si fueran buenos los servicios no lo no lo habría entonces qué pasó desde que los hospitales cambiaron y se privatizaron la salud aquí empeoró ahora mismito los médicos se nos están yendo tenemos que buscar la manera de que los médicos se queden pero ya eso viene también del gobierno de arriba o sea tenemos que hacer una limpieza bien grande y si seguimos dejándonos llevar por las tradiciones y por las costumbres a que si mi papá era azul que si yo soy roja nosotros tenemos que buscar cómo aliviar a la gente si no triste lo que nos va a pasar cuando nos demos cuenta de que el golpe va a ser mucho mayor y yo entiendo que todavía hay tiempo hablo de mi persona hablo de las generaciones que están subiendo que tienen sus ideas y tampoco se les da la oportunidad de expresarse yo entiendo que hay que hacer un cambio y si usted no quiere votar íntegro por el partido del movimiento Victoria Ciudadana vote por candidatura piense en cómo se está viviendo y con lo que usted quiere pero no sigamos haciendo lo que nos ha llevado a donde estamos siguiendo en el mismo tema ¿hay algún plan para crear algún sistema de transporte para poder ayudar a esta gente que tiene que venir al hospital o tener algún centro cerca a CDT o lo que sea cerca de su área? yo le voy a decir ya usted sabe que no hay ni siquiera casi guaguas escolares tampoco hay casi camiones de la basura sin embargo vemos la cantidad de dinero que se ha invertido en vehículos en maquinaria de construcción entonces nosotros tuvimos un debate en el recinto de Utuado aquí y una de las preguntas de los estudiantes fue la siguiente ¿cómo nos pueden brindar un servicio para que podamos llegar a la universidad a tiempo y nos puedan devolver a nuestras casas? antes había aquí hasta guaguas públicas porque de pequeñita nosotros íbamos a Caguana porque mi familia es de Caguana y eso era sagrado por la mañanita nos montábamos en la guagua para ir a casa de nuestros abuelos todo eso se eliminó entonces en vez de hacerle la vida más fácil a nuestra gente se la hacemos cada vez peor los envejecientes no guían en su mayoría los envejecientes están solos los familiares se han ido entonces no hay manera de que ellos se puedan mover los barrios de aquí mamelles son 45 minutos Caguanas son dependiendo si usted va para Ángeles que todavía más lejos si hay tanto dinero para vehículos de construcción o para exhibirlos por ahí pintados bien bonitos porque no se le puede dar el verdadero uso a los vehículos para transportar envejecientes para llevarlos a las citas médicas como están haciendo los planes médicos para llevar a las escuelas que tampoco hay pues todo eso se tiene que trabajar pero se tiene que trabajar desde el principio no seis meses antes de las elecciones sí y hablando sobre volviendo atrás algún plan para incentivar estoy pensando en la gente joven los emprendedores como le llaman la forma de incentivarlos y creo que obviamente la universidad de Puerto Rico es una buena forma incentivarlos a obtener trabajo a desarrollar empresas cuál es el plan en ese sentido para la gente bueno hay un problema bien grande que es el de permisología y esto se lleva batallando con ellos desde cuándo se hablaba de que la tecnología iba a ayudar a que esto no ocurriera ya usted está viendo que la tecnología inclusive en la comisión estatal de elecciones es un desastre yo entiendo esto no no va a ser de un día para otro esto va a conllevar un tiempo pero primero hay que elevar la posición del recinto de de Utuado y se puede hacer se necesita un buen administrador lo que tenemos no sirve tenemos que ayudar a que el casco urbano vuelva a ser uno atractivo y tenemos que hacer brillar al pueblo de de Utuado ayudando a todo aquel que quiera quedarse que se quede pero si en realidad no le damos las herramientas a los jóvenes para quedarse pues es bien difícil y yo entiendo que todo va ligado a la educación pero a la buena gobernanza Utuado ha recibido una cantidad enorme de fondos es el peor pueblo en la utilización de esos fondos que hace un buen administrador cuando tiene esa cantidad de fondos accesibles lo primero que tiene que hacer es un plan de trabajo y buscar las prioridades ok yo voy a tener este dinero para tal cosa si es para educación voy a tener este dinero para vivienda voy a tener este dinero y el alcalde tiene que moverse a buscar esos empresarios que quieren quedarse aquí pero no ven la manera de hacerlo le voy a decir un detalle usted sabe el problema energético que tenemos aquí hay un grupo de personas y hay utuadeños envueltos que creen en las micro redes nosotros tenemos la planta hidroeléctrica el costo si nos permitieran usar esa planta hidroeléctrica hidroeléctrica perdona que me me equivoqué al decirlo habría una reducción de un 30% del costo entonces ¿cuál es la razón de que no se quiera? pues no se quiere porque nosotros estamos alimentando a un monopolio a que se trague todo el dinero de una población con 7 aumentos de tarifa y ya vamos para el octavo y si dejamos a Luma olvídense que los bolsillos se nos van a vaciar entonces son muchas cosas que no ayudan a que los jóvenes se queden y que a los empresarios no vengan tampoco va todo relacionado carretera la mala gobernanza la falta de comunicación efectiva la falta de uso del dinero responsablemente y transparentemente el trabajo no es fácil estos candidatos que van a la alcaldía tienen que pensar que antes que antes de poner a trabajar todos sus proyectos tienen que ver que se quedó ahí cómo estará esa alcaldía cómo estarán esas finanzas porque sabe que los problemas le van a tocar al que vengan y es por eso que lo primero que tiene que hacer un candidato alcalde de ganar como si me dieran la oportunidad a mí es verificar todo eso a quién yo exigiría que estuviera ok yo quiero ver todo el que tiene que ver aquí con lo administrativo quiero ver aquí a todo el que tiene que ver con la finanza quiero que me pongan ahí todo en qué se ha gastado el dinero y lo sentaría a todos porque en realidad nosotros tenemos que ver qué es lo que hay qué es lo que se le tiene que presentar al pueblo que nunca se hace y quizás por eso los políticos no quisieran ver personas como yo en la alcaldía de de Utuado yo le digo yo no soy experta en administración tengo cursos en gerencia y administración y en mis años de universitaria tuve un profesor que jamás se me olvidará el nombre hindú su nombre es no sé si está vivo o si falleció es Rupchan Ramgolan y él me enseñó tanto de cómo hacer crecer la economía de una nación y cuando un educador es bueno eso a uno no se le olvida y lo primero que uno tiene que tener es un buen plan de trabajo organizado pero también con un grupo de gente bien preparada que lo apoye y tener transparencia me parece que el plan administrativo es bastante amplio y obviamente uno por el tiempo quisiera tocar todos los detalles pero hemos ido más a los puntos clave neurálgicos hay algo que se haya quedado que no hemos tocado yo quiero que sepan que yo creo en la inclusión como educadora he trabajado con padres de todas las ideologías con estudiantes que para mí ese es mi orgullo todos esos estudiantes que yo he aportado mi granito de arena para que sean hombres y mujeres de bien quiero que sepa que yo le he dado clase a varios de los que están corriendo actualmente le di clase a Villafañe le di clase a Rafael Juarbe le di clase a Yulixa Paredes y por ahí la lista es bien bien larga y yo creo en la inclusión porque a las personas hay que escucharla para no importa el color no importa la ideología no importa el sexo después que tengan algo bueno que aportar hay que escucharla aquí llevamos mucho tiempo señalando a las personas por colores inclusive se le echa víctumul o se le embrea el camino si eres del partido porque si no eres del partido te brincan y se lo echan a otra persona y eso no es una buena gobernanza eso demuestra mediocridad y nosotros tenemos que ser fieles a lo que representamos si yo soy una candidata a la alcaldía tengo que escuchar a todos a los que me dieron el voto y a los que no me dieron el voto porque nosotros tenemos que pensar que cuando le hacemos el bien se lo hacemos a todo el mundo yo vengo de una familia donde hay muchos estadistas hay populares hay independentistas hay del movimiento Victoria Ciudadana hay otros que en realidad están defraudados y decepcionados porque en realidad han visto que no funciona el sistema político pero todos tenemos algo en común todos nos amamos todos nos respetamos todos estamos por el ambiente todos creemos en el bienestar común y así como me lo enseñó mi familia así yo soy portavoz de eso si tengo la oportunidad de ser alcaldesa trataré de hacer lo mejor que pueda porque amo a mi pueblo y amo a mi gente y creo en mi gente y yo creo que a los políticos se les ha olvidado eso todo se va en planes 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 la maquinaria viene como un pulpo y arropa a los nuevos y yo creo que esos estilos ya tienen que ser desechados esa soy yo Marisa Feliciano Jordán una profesora que ama su profesión pero ama su pueblo Marisa quiero darle las gracias por haber sacado un rato yo sé que incluso estamos aquí hoy en día feriado y usted estaba trabajando y después vino aquí y como he hecho con los demás candidatos en agradecimiento a eso quisiera darle una oportunidad para que usted a su cámara que es esa que está ahí le hable al pueblo y le diga por qué deben votar por Marisa Feliciano ok pues yo quiero darle las gracias en estos meses a todo el pueblo que me ha recibido con tanto respeto siempre me dicen mira Missy Feliciano es candidata a la alcaldía de de Utuado y se me han acercado personas de diferentes partidos a decirme que me han escuchado en la radio yo tengo un programa que es tu opinión cuenta los sábados aquí en WUPR de dos a dos y media y han visto que mis programas son serios de propuestas yo soy una persona muy respetuosa no creo en la difamación ni en los personalismos y yo entiendo que tengo la capacidad para poder poner a mi pueblo en alto nosotros llevamos demasiadas administraciones donde las promesas se han quedado en eso nosotros tenemos que dar valer nuestro pueblo protegerlo de todo aquel que quiera hacerle daño y quiero decirles algo más lo que enfrentamos de no cambiar ese voto es muy triste Utuado pretende ser explotado pretenden dañar nuestros acuíferos nos quieren dejar sin el recinto de Utuado hay unos planes para que los desarrolladores puedan usar los terrenos no importa si sean terrenos agrícolas o estén poblados y esta servidora quiere hablarles con claridad y transparencia los datos que yo estoy dando no son inventados esos datos ya están en unos planes de muchísimas páginas el plan de uso de terrenos tiene 369 páginas lo de la extensión de la PR10 ya ese proyecto está firmado lo que pasa que ahora mismito hay unas evaluaciones ambientales pero hay mucho dinero envuelto hay más de 600 millones como etapa inicial y otros tantos millones para que para que destruyan el ambiente y los utuadeños tengamos que abandonar este pueblo tan hermoso yo les digo que yo me comprometo a proteger al pueblo y a escuchar a todo aquel que tenga propuestas positivas no creo en ir a difamar a nadie ni en los personalismos creo en las propuestas serias y responsables por eso yo quiero que sepas que en mi persona tendrás una aliada para tratar de ayudarte en todas las necesidades que tenga bueno mi gente y escucharon a Maritza Feliciano Jordán del movimiento Victoria Ciudadana ella es la candidata a alcaldesa escucharon sus propuestas esto está grabado así que usted lo puede escuchar muchas veces la intención nuestra es que ustedes lo puedan evaluar por eso invitamos a los diferentes candidatos que pasaron por aquí para que ustedes puedan escucharlo evaluarlo y tomen su decisión de cara a las elecciones ya pronto el 5 de noviembre los invitamos a que escuchen a cada uno de los proponentes evalúenlo la decisión es suya el futuro de Puerto Rico está en sus manos si usted está contento con todo como está hoy día pues tome su decisión y sabe lo que tiene que hacer si usted quiere un cambio también está en sus manos sabe lo que tiene que hacer mi gente esto es de aquí sin filtro yo soy Tony Acevedo suscríbete a este canal dale like compártelo dale a la campanita para que reciban notificaciones cuando subimos contenido nuevo muchísimas gracias Maritza nos vemos mi gente hasta pronto no 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 no